Saludos, colega. Me encuentro en el Salón de Actos de la Ciudad Deportiva Habanera, donde hace apenas minutos concluyó la reunión de la Dirección de Alto Rendimiento del Inter con la prensa. Trascendieron varias informaciones, pero sobre todo acaparó la tensión lo relativo a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, que comenzarán el 20 de octubre y se extenderán hasta el 5 de noviembre. Hasta el momento, Cuba cuenta con 341 clasificados para esta cita, pero esa cifra pudiera aumentar, toda vez que el atletismo debe sumar cerca de una veintena de exponentes y también restan por obtener sus cupos atletas de tenis. Se esperan también posibles reasignaciones en el nado sincronizado por otros países que están declinando su participación. En total, son más de 600 atletas que están involucrados en la preparación para esta cita multideportiva. Sabemos que algunos ayudan a otros a complementar esta preparación. En general, solo el 29% de estos deportistas cuentan con experiencia previa en citas multideportivas continentales, lo que habla de una gran renovación en las filas de la delegación cubana. En el caso de esta cita, los cubanos no tendrán la oportunidad de concurrir y realizar bases de preparación en Chile y estrenar previo al evento, pues las instalaciones en las cuales competirán, como se ocurrió en 2019 en la cita de Lima. Sin embargo, varias disciplinas entrenarán en Brasil, en Colombia, algunas ya se encuentran en varias naciones europeas para cumplimentar la preparación rumbo a Santiago de Chile 2023 y ahí obtener los mejores resultados posibles. Hay otras novedades y es que antes del día 20, la inauguración oficial de los Juegos tendrá lugar ese día, pues hay dos disciplinas importantes para Cuba que estrenarán su calendario. Y me refiero al béisbol que comenzará el día 18 y al boxeo el día 19. Y el día 21 de octubre, cuando estén en desarrollo pleno ya los Juegos, hay más de una decena de deportes que entregarán sus primeros Juegos de Medallas. En cuanto a pronósticos, más adelante la dirección de alto rendimiento del Inder ofrecerá, después de las reuniones previas, los análisis, detalles de qué se espera concretamente de la delegación cubana rumbo a Santiago de Chile 2023. Por el momento, esta es la información en cuanto a los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023. Se reanudó la preparación de los atletas cubanos el 16 de agosto, 341 en 29 disciplinas, cifra que debe aumentar y rondar los 370 cuando cierren las inscripciones. Devuelvo la señal. Un saludo.